No has visto cómo pierde su alegría Esa fuente llamacia cuando el agua le faltó Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo por ti, solo por ti No mires cuando un ciego se enamora Cuando quiere ver la aurora como se pone a llorar Y sufre la luna cuando mira Y no hay dos enamorados que la quieren contemplar No mires cuando el sol se está poniendo Pues el día está muriendo y la noche le llegó Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo por ti, solo por ti No mires cuando el sol se está poniendo